Este video fue sacado del directo de Jugandor. Vayan a seguirlo en Twitch Link en la descripción. O sea, es un gordo, es un niño, ser de luz. O sea, los niños lloran. ¿Sabes, no? Entonces, qué malo haya que un gordo, con una crisis existencial maldita, que tiene una gema clavada en su ombligo, y que a cada momento lo quieren matar un montón de villanas, llore. O sea, está mal, que Steven llore. A ver, déjame hacerte algo. Te voy a poner una gema, te voy a clavar una gema en tu ombligo, sin anestesia, te la voy a clavar con todo mi ser, y luego de clavarte eso, voy a mandarte un montón de gente para que te asesine. Y voy a matar a tu mamá. Para que de esa forma seas Steven Universe de golpe. No vas a tener mamá, todas las personas relacionadas a ti te van a querer matar, y aparte de eso te la voy a clavar. Literal. Y te vas a hacer un Steven, y me vas a decir, si lloras o no lloras. Se está volviendo salvaje. A mí no me vas a decir, no vas a compararte a Kenichi con Steven. Acabo de decir que voy a matar a la mamá de un suscriptor, no puede ser, concha de tu madre. Decepción, ahora estoy deprimido. Discúlpeme mientras me voy a colgar al techo. ¿Qué? Fuera de contexto suena horrible, ¿no? Fuera de contexto suena horrible. ¿Dónde está? Pero fuera de contexto suena horrible. No te voy a clavar nada, tranquilo. Es una... Tranquilo. Acabo de decirle al suscriptor que le voy a matar a su mamá, y le voy a... Voy a mandar un montón de sicarios, y encima de eso que le voy a meter una gema por el ombligo sin anestesios. ¿Qué? No, amigo, returbio. Returbio. Es terrible, o sea... A ver, a ver, a ver. Fuera de contexto suena horrible. ¿Ven lo que pasa por ver esta mierda, huevón? O sea... Yo no escogí sin esta cosa. ¡Vamos! ¿Qué es eso? Ah, ¿quieres que el viejo Tom Dos Panes toque la canción? Por favor, no toques la canción. Hubo un plan tener... Desafiar las reglas. No. Les tengo esto. El plan de reaccionar a esto de una forma más caleta es importante. Debo terminarlo lo más rápido posible, así que... No funcionó el plan. Estrategia caleta no funcionó. Si se dona para todos los capítulos, lo termino entre hoy y mañana. Es decir, antes de voy a Horseman, termino Tokyo Revengers. En One, lo termino. No puedo... Y oferta por... Nunca va a tener seis estrellas. Oferta porque este... Por... ¿Qué oferta puedo poner? A ver, no sé. Tiene que ser un anime. Tiene que ser un anime. Tiene que ser un anime. Shokugeki. Shokugeki temporada 5 al 350% de la barra Vimo. Listo. Ya está. Cerrado. Listo. 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 Listo.